Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas, de una lágrima más te derramo Creo que tienes a todas las penas, te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me dio, no se me da ni se dará En panos son mis besos, y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires, hasta aquí mi guitarra se enduela No me gusta durar, no desaires, te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Veneraré tu nombre, no sé cómo pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas, de una lágrima más te derramo Creo que tienes a todas las penas, y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca le den nuevos aires, hasta aquí mi guitarra se enduela No me gusta durar, no desaires, te aseguro que nunca más, que nunca más ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ejeje! ¡Fátima Elizondo del equipo Ayuridia! ¡Guau! En la final de La Voz! ¡Ay diez! ¡Qué emoción! ¡Guau! 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 ¡Bien! Antes de escuchar a tu coach, vamos con Just Favela ¡No se vale que cantan esas canciones! ¡Ay! ¡Ay! Se emociona uno y ahí estaba yo, muy emocionado Y hay agua aquí Y hay pura agua, pura agua Esas canciones, este, por alguna razón, como que vienen en el ADN de uno Como que la escuchó mi mamá cuando estaba en la panza o algo así Y me... ¡Ay! Me saco poderes astrales cuando las escucho Y así sentí que las sacaste tú Entonces te quiero felicitar ¡Muchas, muchas gracias! ¡Felicidades por estar en la final de La Voz! ¡Muchas gracias! ¡De La Voz! ¡Argentino! ¡De La Voz! ¡Ha sacado todo! ¡Sí, gracias Just Favela! ¡Están muy ansiosas! ¡Mira, mira, mira! ¡Nos estás matando! ¡David Bisbal, por favor! ¡Ay! ¡Qué malo! Estás haciendo eso para tenerlas con más ansiedad ¡Qué milas! ¡Mira, mira! ¡Ya quieres! ¿Queréis que os ceda la palabra? ¡Eres un caballero, no! ¡Eres todo un caballero, no! ¡Pero no, por favor! Entonces, hago caso a Eli, ¿no? Porque luego dicen que no dejamos hablar a la gente No, te voy a decir una cosa, Fátima Para mí ha sido una de mis concursantes favoritas, sin ninguna duda Me encanta tu sonrisa, me encanta cómo eres Y de verdad, qué suerte tiene aquí mi compañera del alma ¡Qué suerte tenemos todos! ¡Yuridia! ¡Efectivamente! ¡Qué suerte tenemos todos! ¡Venga, Yuridia! ¡Ah, no, no! ¡Opera, espera! ¡Venga, nosotras! ¡No fueron por hablar! ¡Gracias, David Bisbal! ¡Suéltenlo, por favor! ¡Fátima! Yo quiero decirte dos cosas ¿Puedo empezar? ¿Sí? ¿Ya empezaste? ¡Nunca me dejas! ¡Pero ya empezaste! ¡Pero es que ya escuché, Ash! ¡Ya siento la energía de Ashley así como a punto de entrar! ¡No! ¡No! Mira, no sé, Fátima, si es que vas a decidir seguir con la carrera musical o irte a ser monja en un convento pero, si sí decides ser monja, dime dónde vas a ir a misa porque quiero escucharte cantar Dios te dio un regalo excepcional ojalá y lo utilices de la manera que tú quieras, ¿no? la decisión que tú tomes, pero nunca dejes de cantar porque lo que nos regalas a nosotros es algo que no se puede desperdiciar y te lo prometo, si generas un... es como a la vez es bonito, pero luego es como... no melancólico, nostálgico, que te recuerda algo mira, Josh estaba brincando en su silla nos traes a todos muy buena energía muchas gracias por darnos lo que nos acaba hay mucha manera de casarse con Dios, te lo digo en serio y sin dejar de cantar te abrazamos en el alma, ¿vale? muchas gracias David Isval, gracias, Josh Favela que no, me convirtió en el ratón vaquero nomás porque sí te vi cantos y se puso... y se puso su sombrero se puso el sombrero el hombre algo va a pasar cuando yo se pongo el sombrero algo va a pasar el ratón vaquero sacó sus colas se inclinó el sombrero y le dijo a solas con casi ya sé ahora ¡ja! porque si no me dejaré lo harás pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! Yo no puedo con este vestido, ni siquiera puedo caminar. Salta, venga, que yo te voy a partir tiranz, venga. Mira, mira toda la locura. Puedo hacer el Titanic contigo. ¡Felicidades! Eso. Muchas gracias. Oye, gracias, gracias. Ahora sí escuchamos a Yuridia. Fátima, ¿qué te puedo decir que no te haya dicho ya? Es imposible para mí poner en palabras lo que siento por tu talento, por ti, o sea, en general, por todo lo que haces, es increíble. O sea, eres maravillosa y bendito sea el Señor que una chiquita como tú de 17 años todavía quiera y le guste cantar y sepa cantar la música ranchera. Que la música mexicana nunca muera. Jamás. Nunca. Y de verdad, ojalá nunca dejes de cantar. Muchísimas gracias por lo que hiciste por nosotros hoy. ¡Qué bonito! Yo soy muy feliz de tenerte en mi equipo y soy muy feliz de ser tu coach. Eso. Muy bien, gracias, Yuridia. Fuerte aplauso para Fátima. Yo más feliz aún de estar aquí con todos ustedes. Eso. Fuerte aplauso, por favor, de este lado, con cuidado. ¡Muy bien, Fátima! ¡Muy bien, Fátima! ¡Muy bien, Fátima! ¡Muy bien, Fátima! Prepárense porque vamos a cerrar la segunda ronda de presentaciones con Fátima Elizondo del equipo Yuridia. ¡Muy bien, Fátima! La vida religiosa. Yo no he descartado ninguna de las dos. Es Fátima Elizondo. ¡Woo! ¡Fátima! ¡Felicidades, Fátima! En este último ensayo fíjate que me sentí muchísimo más confiada. Yuridia me ha enseñado mucho a creer en mí. Y si ella cree en mí, yo debería de hacerlo también. Ella me ha ayudado a sentirme muchísimo más segura, a que cada paso que estoy dándolo dé con más fuerza, con más firmeza. ¡Que nunca más! ¡Qué emoción tengo! Me tocó una canción alegre. Te tocó una canción alegre, pero también está fuerte, tiene una letra que es como hasta aquí. Estoy como contenta cantándote que... Adiós, ¿no? Entonces, cuida mucho o pégate mucho... El micrófono. El micrófono, pero es lo único que te tengo que decir. ¡Bye! Soy muy feliz. Felicidades. Yo también. Gracias. Ganar la voz siempre ha sido un sueño para mí. Yo llegué aquí a tocar una puerta, a ver si se me daba la oportunidad. Lo logré. Y llegar a la final me hace sentir que puedo lograrlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.